Música Conocer el impacto que ha ocasionado la delimitación del páramo de Santurbán en las comunidades de Soto Norte, así como los riesgos ambientales que puede ocasionar el proyecto de solicitud de licencia de explotación que adelanta la Sociedad Minera de Santander-Minesa, era el propósito de un debate de control político citado por la Asamblea de Santander, que fue suspendido tras la ausencia de Martín Camilo Carvajal, director de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, máxima autoridad ambiental en el departamento. Que haberse le presentado un cuestionario, él no se haya presentado a la sesión del día de hoy, nos manda una funcionaria que con todo respeto y aprecio, pues consideramos que no es la que debe responder, es él que debe responder, en razón de que hay una serie de cuestionamientos con el plan de manejo que la corporación se comprometió a desarrollar y que no ha desarrollado. El proyecto de explotación de Minesa busca extraer en 23 años 9 millones de onzas de concentrados de pirita y cobre en territorios de los municipios santandereanos de California y Suratá. Nuestro proyecto está por debajo de la línea del Páramo, tenemos la mina en California y la planta de beneficio en Suratá, hemos hecho todos los estudios y estamos terminando todos los estudios requeridos para poder presentar un estudio de impacto ambiental sólido y ponerlo a consideración de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Recordarles que no utilizamos ni cianuro ni mercurio, desde el principio de nuestro proyecto fuimos pensados de esa manera para tener un menor impacto sobre el medio ambiente, vamos a recircular más del 90% del agua que necesitamos para el proceso. De qué depende que se le otorga una licencia ambiental a un proyecto minero, depende del estudio de impacto ambiental en el cual se identifican los impactos que va a generar el proyecto y las medidas con las cuales el proyecto va a mitigar o va a atender los diferentes impactos en las diferentes instancias, mitigación, corrección y algunos impactos posiblemente no pueden ser atendidos directamente, entonces se piensa en algunos temas como compensación. Por su parte, los comités que promulgan la defensa del páramo de Santo Urbán ratificaron en este espacio que los riesgos de este proyecto a gran escala son mucho más peligrosos de lo que expone la multinacional Minesa. Ya que esos túneles acabarían filtrando toda el agua que tiene el páramo, además de que los químicos y todos estos minerales que se encuentran debajo del suelo afectarían la salud humana y por ende el bienestar del páramo. Aunque la CDMB da un concepto sobre la viabilidad de este proyecto, es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de Colombia, ANLA, la entidad que tiene la última palabra para otorgar dicha licencia de explotación minera.